Hola, mi nombre es Ramón Campos, soy de España, soy creador y productor ejecutivo de series para bambú producciones y nuestras series más importantes son Gran Hotel, Velvet y en los últimos años Farinha, Chicas del Cable y ahora estamos trabajando casi para todas las plataformas que han llegado a nuestro país. Para mí la cultura europea es ya no una confrontación con la cultura americana, pero sí que una forma de narrar distinta, una forma de narrar en la que el autor era, por decirlo así, el centro del universo creativo y de alguna manera esto se ha extendido al resto del mundo y los norteamericanos, yo creo que empezando por HBO y ahora mismo casi, casi, casi la cultura europea se ha universalizado, pero el proceso industrial de los americanos ha desaparecido por un proceso mucho más autoral que yo lo siento mucho más cercano a nosotros y mucho más cercano a Francia incluso. Nuestros socios son Estudio Canal y no me puedo imaginar un lugar cuando entro en las oficinas de Estudio Canal y veo los pósters que hay allí, ellos son los productores de David Lynch. Bueno, eso lo dice todo, eso es el respeto al autor. Pues que el creador hasta hace unos años era un elemento más dentro del equipo de producción y de pronto se puso, nos hemos puesto en el medio del proceso productivo y controlamos desde la creación, desde la idea original hasta el final del proceso, la entrega de la cinta casi, si existiesen las cintas, a las plataformas o las cadenas. Para mí el concepto creador es un poco injusto porque las series las crea un equipo entero. Creo que nos hemos pasado de frenada con el concepto showrunner. Creo que hemos cogido el poder y nos hemos convertido un poco en dictadores, los creadores. A mí me encanta la televisión y nuestra primera serie desaparecida, que luego tuvisteis vosotros un remake en Francia, disparo. Nosotros la acabábamos de rodar el lunes y emitíamos el miércoles. Y durante dos días no dormíamos porque teníamos que crear, acabar de montarla, producirla, sonorizarla y entregar la cinta para emitirla. Esto era en el año 2007. Yo no he vivido nunca nada como eso. La emoción de conseguir llegar con esa cinta a la televisión y saber que en una hora se va a emitir y que tú lo acabas de terminar hace una hora, no hay nada para que ir a eso. Es una tensión brutal, pero es una tensión que te mantiene en una alerta creativa maravillosa.